Hola y bienvenidos más desde el ajedrez, este nuevo video donde vamos a ver un nuevo video de aperturas vamos a ver la apertura central, apertura del centro y también el gambito de nes dos aperturas que son realmente poco comunes pero que pueden funcionar bastante bien con blancas y bueno comenzamos con E4, E5 vamos a comenzar con el gambito, bueno no gambito, la apertura central o apertura del centro que es con D4, es una jugada bastante inusual y bueno aquí toman las negras en la mayoría de los casos y si no toman realmente no tienen otra opción porque si no toman vamos a ganar el centro si vienen aquí pues avanzamos aquí, si vienen aquí pues ganamos un peón entonces si vienen aquí comemos y luego cambiamos damas, quedamos en un final mucho mejor por eso realmente no hay otra opción que no sea tomar y tras esto tomamos con la dama y esto parece un poco raro porque realmente sacamos la dama muy temprano en la partida pero aunque parezca raro, tras caballo C6 que es la única jugada que tienen realmente porque si hacen otra cosa como caballo aquí no hacen nada en la posición o sea tienen que hacer caballo C6 ganando tiempo sobre la dama aquí vamos a venir a E3, podemos retroceder simplemente a D1 también pero creo que E3 es una jugada mucho mejor porque de esa manera protegemos al peón de E4 y no solo eso sino que también prevenimos al fil C5 que es la diagonal ideal para el alfil, por eso dama E3 es la jugada que vamos a hacer aquí y realmente que hay varias opciones, hay por ejemplo caballo F6 también hay alfil B4 que de hecho esta es una opción que la creo Carson y básicamente lo que busca alfil B4 es provocar C3 y si hacemos C3, tras alfil aquí vemos que nuestro caballo pierde la casilla de C3 básicamente entorpece un poco el movimiento de nuestras piezas si no hacemos C3 y venimos aquí pues cambian y están mucho más cerca de un roque si no hacemos por ejemplo esto y hacemos esto pues toman aquí y creo que contra esto la mejor jugada simplemente sería venir aquí caballo D2 para no entorpecer la posición no hacer esto ni hacer alfil aquí para no cambiar las piezas y si cambian el alfil por el caballo pues quedamos en una posición un poco mejor porque vamos a tener la pareja de alfiles vamos a hacer un roque largo y vamos a estar ligeramente mejor en la posición si no hacen eso, si hacen por ejemplo caballo F6 que es la jugada más normal simplemente vamos a hacer caballo aquí o incluso también alfil aquí para prevenir de todas maneras la jugada de alfil B4 que siempre puede ser una idea para las negras y tras esto por ejemplo o caballo C3 si es realmente lo mismo caballo C3 creo que es de hecho un poco mejor para de hecho la jugada de caballo C3 me había confundido pensaba que era alfil D2 pero la teoría es caballo C3 y tras esto invitamos a las negras a que hagan alfil B4 y básicamente esta es la posición ideal del gambito bueno no del gambito, de la apertura central porque ponemos el alfil D2 y ya vemos las intenciones o sea ya vemos que nos vamos a enrocar aquí las negras se van a enrocar aquí y va a ser un enroque de enroques opuestos donde generalmente se hagan a posiciones bastante agresivas y aquí hay varias ideas la jugada más común es torre E8 y aquí hay tres jugadas principalmente dama G3 que es la jugada creada por Napomiachi luego dama Ki que es la jugada también creada por Napomiachi y finalmente esta jugada de aquí alfil C4 que es una jugada creada por Carson esta información básicamente la saco de la base de datos de ajedrez así que es teoría, es de hecho teoría Napomiachi de hecho jugaba bastante esta apertura hace años ahora no porque claramente es inferior por ejemplo si la comparamos con una apertura italiana o una apertura española claramente esta apertura es muy inferior a estas aperturas pero eso es porque están en un nivel de gran maestro pero si tú lo juegas y tienes menos de 2000 de elo realmente va a funcionar bastante bien o sea no hay ninguna complicación con esta apertura a pesar de que saquemos la dama en la segunda jugada aquí vamos a venir a G3 F4 es otra decisión pero G3 creo que es ligeramente mejor porque ya amenazamos algo como alfil H6 y alfil C4 también poniendo un ojo en la casilla de F7 que puede surgir algunos sacrificios ahí que quizás pueden funcionar pero igualmente la casilla de F7 va a estar bastante bien defendida y tras esto pueden ver que sacrificamos al peón tras esto, esto si toman aquí obviamente mate en G7 que aunque no lo crean se lo pueden dejar los jugadores sobre todo si es que tienen menos de 1200 de elo pueden cometer este error pero si no cometen el error pueden pensar que pueden tomar con la torre pero tras esto llegamos a una posición donde obligamos a retroceder a las negras y vemos claramente una presión aquí el alfil aquí, el alfil aquí podemos avanzar con caballo aquí y ya comenzar a básicamente molestar con H4, H5 y H6 y tras H6 por ejemplo este caballo ya comienza a estar medio inestable tenemos amenazas como dama G5 básicamente vamos a intentar aprovechar las casillas negras algo como como dije este avance para intentar G6 y que todas las casillas negras queden debilitadas para que ponga todos sus peones en blancas y que las casillas negras queden débiles aprovechando que no tiene un alfil de casillas negras es un concepto simplemente de estrategia aprovechar las casillas del alfil que tu rival no tiene y si viene aquí en vez de E8 esto pierde porque tenemos esta jugada intermedia si comen aquí, comemos aquí si comen aquí, comemos aquí y la torre está atacada nuestro alfil también está atacado pero realmente vamos a ganar una pieza porque si comen aquí, comemos aquí y si no comen ahí y sacan la torre como cualquier jugada no sé, este aquí también sacamos el alfil bueno, de hecho en esta posición no sacamos el alfil tenemos que mantener atacando la torre porque realmente no hay una casilla para el alfil ah, pero podemos venir simplemente aquí y de hecho sí, salvamos el alfil así que y quedamos con pieza además y eso sería todo por la variante de dama G3 también hay otra opción por cierto, G3 no funciona porque como pueden ver esta presión sobre la dama es bastante fuerte no sobre la dama sobre el peón D4 y siempre va a venir E5 D5 D5 que puede ser bastante molesto por eso otra opción es dama F4 que también es jugable pero no la sé realmente así que no voy a explicar esta jugada y otra opción es simplemente alfil aquí alfil C4 y básicamente es lo mismo es decir podemos pasar la dama por aquí para intentar un ataque por el flanco de rey podemos hacer H4 directamente o incluso F4 o incluso F3 para G4 o sea, hay varias ideas en esta posición lo importante es simplemente lanzar un ataque por el flanco de rey y eso sería todo por la apertura del centro o apertura central ahora vamos a ver un gambito que es mucho que es mucho más divertido que ver una apertura que es el gambito danés de hecho sí he jugado este gambito por algún tiempo pero realmente no sé mucho de la teoría pero bueno sí hay algunas líneas que pueden ser bastante interesantes raspean por C3 el famoso gambito danés ahora podemos tomar aquí pero realmente esta no es la idea es jugable pero las negras tienen alfil C5 y básicamente consolidan la posición rápidamente y no me gusta esta posición no sé si ustedes la quieren jugar pero personalmente no me gusta prefiero simplemente sacar el alfil C4 y tras esto ya entramos a los terrenos principales del gambito danés donde tenemos dos peones de desventaja pero a cambio tenemos estos dos poderosos alfiles aquí y aquí las negras tienen varias opciones pueden hacer hacke directamente donde tenemos que bloquear con el caballo básicamente no poner el caballo aquí porque entorpecemos nuestra posición tenemos que dejar la diagonal libre si ponemos el alfil obviamente no queremos cambiar el alfil ese es el es el básicamente el punto de esta apertura el alfil de B2 es demasiado importante no lo podemos cambiar los dos alfiles son importantes en estas diagonales así que no vamos a tratar de cambiar los alfiles simplemente caballo aquí y bueno estamos en una posición completamente bien puede venir el F4 caballo aquí enroque o simplemente caballo aquí enroque y hay ideas con dama B3 o sea realmente hay varias ideas en esta posición luego si el alfil no se evine por ejemplo aquí hay sacrificios aquí o dama D5 ah no pero dama D5 falla porque hay dama D7 y defiende aquí y defiende aquí entonces contra este tenemos sacrificios aquí el rey viene aquí un jaque intermedio para debilitar casillas simplemente el alfil es demasiado poderoso en esta posición ahora podemos venir aquí torre aquí y bueno esta posición básicamente sería casi ganada porque tenemos una presión bastante fuerte el rey está en el centro de hecho ni siquiera tenemos que ni siquiera tenemos que defender este peón podemos jugar algo como caballo aquí simplemente y priorizar el desarrollo algo como esto y si toman el peón tenemos esto de 5 tal vez para defender pero viene en roque y bueno esta posición es básicamente casi ganada otra línea también aquí es esto 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 la misma posición y ahora con caballo f6 contra caballo f6 podemos intentar atacar con dama b3 directamente pero lo que vamos a hacer simplemente es desarrollar o sea es decir algo como caballo f3 también hay algunas líneas con d5 pero de hecho es una variante distinta que ahora la vamos a ver recién me acabo de acordar recién me acabo de acordar de esa variante que era con d5 pero contra caballo f6 básicamente lo que vamos a hacer es esto en roque y no nos va a importar el peón a pesar de tener tres peones de más en esta posición por ejemplo tenemos esto y miren esto tenemos el alfil de c4 el alfil de b2 el caballo en f3 la dama en una posición de ataque con dama b3 dama de 5 y cosas así torre 1 viniendo rey en el centro o sea es una posición básicamente con bastante ventaja dinámica que es importante declarar ventaja dinámica y ventaja estática son cosas muy diferentes ventaja dinámica es cuando por ejemplo las blancas tienen una ventaja dinámica y las negras tienen una ventaja estática en la ventaja dinámica tenemos que atacar rápidamente porque si no la perdemos y en la ventaja estática básicamente es una ventaja a largo plazo es como una ventaja material como tienen las negras ahora y si las negras saben defenderse y saben consolidar la posición pues van a convertir su ventaja estática en una victoria y si las blancas son rápidas y saben atacar van a convertir su ventaja dinámica en una partida bastante rápida en una victoria rápida y básicamente esos son los dos tipos de ventajas luego también tenemos la transformación de las ventajas como pasar una ventaja podemos como transponer de unas ventajas a otras como pasar de una ventaja dinámica y transponer una ventaja estática que son conceptos como más avanzados que tal vez pueda ser para otro video ahora vamos a ver la última variante que mencioné que es esto 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 y aquí me parece que era no de hecho si era esto 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 y aquí era D5 esta variante D5 es una es una variante donde entrega rápidamente el peón es decir no quiere el jugador de las negras no quiere meterse en problemas no quiere meterse en demasiadas complicaciones tácticas y decide entregar simplemente el peón ahora si tomamos de peón obviamente esto no tiene mucho sentido porque bloqueamos el alfil si tomamos de dama no queremos cambiar dama sino queremos llegar a un final con un peón de menos así que no tenemos opción tenemos que tomar con el alfil alfil por D5 y ahora viene una jugada un poco engañosa que ya sé que D5 puede sorprender porque nos entregan un peón y básicamente nos quieren sacar de la teoría es un poco engañoso pero la verdad dudo que les hagan esto en sus partidas pero puede pasar ahora caballo F6 entonces ahora vemos algunas tácticas y vemos alfil por H7 alfil por F7 pero realmente no funciona porque traza alfil por F7 que parece que gana ganamos la dama es cierto pero ganamos la dama por una jugada porque viene alfil jaque y la dama cae tenemos que hacer dama aquí y pues caballo por alfil por caballo por y al final llegamos a esta posición donde llegamos a un final bastante complejo es un final con bastante desbalance es decir miren esto y miren esto de aquí tenemos una ventaja tenemos una mayoría en el flanco de rey y las negras tienen una mayoría en el flanco de dama y estas posiciones pueden llegar a ser tablas pero también pueden llegar a realmente puede ganar cualquier jugador en esta posición las negras si se defienden bien pueden llegar a ganar por esta mayoría en el flanco de dama ya que tienen dos peones pasados aquí bueno un peón pasado y un peón semi pasado ya que este peón siempre va a estar protegido aquí y nosotros tenemos este peón central pasado y también un peón semi pasado así que es una posición bastante compleja de jugar pero hasta aquí lo voy a dejar por la teoría y así ya en profundizar en esto pueden hacer su investigación con stop pitch o cualquier módulo y también viendo las partidas modelo en liches o en chess base que son las dos creo que son las dos digamos bases de datos de ajedrez que son las mejores y eso sería todo por este video espero que les haya gustado espero que ganen partidas con apertura central y gambito danés dos aperturas complejas sobre todo el gambito danés es un ambito bastante complicado de jugar y es un ambito que cerquen algo de valentía para jugarlo ya que sacrificamos dos peones e incluso en algunas ocasiones tres peones por eso es un poco arriesgado pero igualmente vale la pena jugarlo sobre todo en blitz o en bullet donde realmente no importa la apertura y simplemente importa el tiempo y el ataque y ahora sí espero que les haya gustado pueden dar like suscribirse al canal compartir el video y nos vemos en un próximo video que tengan un excelente día y mucho feliz gracias